bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía bueno pues tal y como lo prometí ahora vamos a comenzar a la inversa el orden de los signos y bueno el turno es para el signo de acuario fíjate que esta semana acuario yo el 29 de agosto cumplo años ando como que nostálgica como que llegar a esas fechas te provoca nostalgia te provoca el deseo de retomar hábitos pasados y hoy tomé la decisión de que las lecturas vuelven a su formato original respondiendo las ocho preguntas tal y como lo habíamos estado haciendo en los interactivos a partir de que se cree el tarot del girasol y también el día de hoy retomamos nuestro mazo del tarot de los vampiros este mazo que ha sido de gran suerte que ha sido de gran bendición para para mí y para el canal porque es el que me permitió llegar a tu corazón es el que hizo que se unieran a mi canal miles de personas es este tarot yo lo voy a obsequiar en el mes de diciembre tal y como te lo he venido expresando en las lecturas de principio de mes es un tarot al que yo le tengo mucho cariño y yo espero que la persona que resulte favorecida del sorteo que voy a realizar en el mes de diciembre entre donantes y las personas que están contribuyendo con donativos a la obra benéfica que vamos a realizar en diciembre pues se van a llevar este este tarot entre otros voy a obsequiar yo creo que unos siete tarots y bueno pues yo espero que llegue a las manos correctas esas manos que van a saber apreciar el tesoro que llega a sus manos porque este tarot te repito ha sido de bendición en mi vida ha sido de bendición en mi vida porque ha llevado un mensaje de esperanza ha llevado un mensaje de verdad desde mi óptica a las personitas que así lo quisieron se han hecho pues yo creo que fácilmente más de mil lecturas con esta con este mazo del tarot y ha sido fuente de ingresos durante el tiempo en el que yo estuve haciendo consultas personalizadas y que evidentemente cobraba por eso pues evidentemente está este tarot fue fuente de ingresos para mí entonces yo lo quiero tengo un cariño muy especial lo bendigo desde el fondo de mi corazón y espero que a las manos que llegue pues sean las manos correctas y hoy quise hacer la lectura con este mazo del tarot porque además es de los que más me gustan si bien es cierto no es un tarot clásico pero es un tarot que a mí me gusta mucho yo conecto mucho con las imágenes que están en estas cartas es tan oscuro pero a mí me gusta tanto porque refleja la sombra de tu personita especial eso que tu personita especial no quiere que tú sepas lo vamos a encontrar aquí vamos a comenzar con tu lectura vamos a sacar una carta para ver cómo está tu energía tres cartas para ver cómo está la energía de tu personita especial ocho cartas para saber la respuesta a ocho preguntas en particular si en alguna posición no tenemos claridad pues lo aclaramos con nuestro mini del rider white y finalmente te saco un consejo de los ángeles del romance vamos a comenzar con el procedimiento que no algo de recientemente sino que lo he hecho desde que comenzó el tarot del girasol en noviembre del dos mil diecisiete yo siempre te he pedido que respires siempre te he pedido que te concentres que visualices a esa personita especial y que le preguntes pregúntale viéndole a los ojos cómo estás vibrando con respecto a mí voy a cerrar mis ojos y en este tiempo de silencio yo te pido que conectes con esa personita especial vamos a ver cómo está tu energía acuario no sé si ya lo había mencionado pero estas lecturas son esta lectura es para el signo de acuario acuario son luna o ascendente últimas semanas del mes de agosto del dos mil diecinueve esta es tu energía acuario tenemos la carta del éxito muy bonita energía vamos a ver la energía de tu personita especial tenemos la carta de momento a momento tenemos la carta del agotamiento y tenemos la carta de la lucha creo que esta persona no tiene una buena energía con respecto a ti pero bueno recuerda que yo explico hasta que tengo todas las cartas colocadas sobre la mesa porque de tu personita especial sacamos más cartas que de ti porque tú te conoces tú sabes qué es lo que estás sintiendo tú sabes qué es lo que estás pensando de él o de ella sabemos muy poco todo lo tenemos que intuir por eso necesitamos cartas que nos den mayor detalle para poder hilar y para poder armonizar ese significado que nos den un significado global un significado armónico piensa mucho en esa personita especial de su nombre a los ojos al centro de su frente trata de conectarte con su energía y una vez que lo has hecho pídele al universo a tu poder superior a dios es que crees en él que te diga si existen posibilidades de un acercamiento o incluso de una reconciliación posición del pensamiento tenemos la reina de oros posición de los sentimientos tenemos el nueve de oros acciones presentes es decir cómo se está comportando contigo en este momento esta persona el ocho de espadas como se podría comportar a futuro esta persona con respecto a ti tenemos el ocho de copas por qué razón a esta persona le gustaría retomar el contacto contigo tenemos el cuatro de espadas porque aún no está contigo tenemos el dos de copas que hay en su subconsciente con respecto a ti en las de espadas existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación reconciliación tenemos el paje de copas la carta que nos está quedando en el fondo de la lectura es el paje de espadas yo voy a aclarar una posición voy a aclarar una posición voy a aclarar dos posiciones porque yo quiero que te vaya sin dudas tenemos la fuerza tenemos el caballero de copas y tenemos el seis de copas y vamos a aclarar este ocho de copas porque lo tengo en la posición del futuro tengo el ocho de bastos tengo la estrella y tengo el cinco de oros creo que ya ahora vamos a sacar tu carta consejo por parte de los ángeles del romance vamos a ver qué nos quieren decir y vamos a comenzar de manera inmediata una vez que termine de colocar tu consejo con la explicación de tu lectura a ver acuario vamos a comenzar con tu lectura y yo veo en tu energía que me parece que es positiva tenemos la carta del éxito esta carta del éxito si tú la ves de cerca yo voy a tratar de explicártela sin levantar las cartas pero bueno ahorita yo sí quiero que la veas porque es una carta de festividad fíjate cómo vemos que hay hay fuegos artificiales hay como que cintas de colores esta carta está representando un festejo creo que aquí tú estás atravesando por un buen momento pero hay que tener cuidado porque hay que recordar que el éxito es efímero y que si queremos que ese éxito permanezca pues tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando también acuario yo quisiera decirte que la carta del éxito me está hablando de una actitud que tal vez no es tan correcta en relación con tu personita especial porque creo que esta persona te podría estar percibiendo porque tú así te estás mostrando como una persona con el ego inflado es decir eres una persona que puede estarse dejando llevar por el orgullo y que se puede estar dejando llevar también por el ego que le provoca el estar atravesando por un buen momento en su vida hay que cambiar porque yo estoy segura que el 95% de las personas que acuden a ver esta lectura lo hacen con la intención de tener noticias de su personita especial porque quieren recuperarla y si la queremos recuperar una posición de orgullo y una posición egocéntrica pues lo único que va a estar haciendo es poner una barrera con la otra persona porque esa persona se va a terminar poniendo a la defensiva con nosotros entonces vamos a tratar de cambiar esta actitud y esta energía que estamos compartiendo es bueno que viviremos en el éxito pero no es bueno que nos ensobervezcamos o sea que seamos soberbios que seamos fanfarrones que seamos egocéntricos o que seamos orgullosos hay que tratar de encontrar el justo medio en esta emocionalidad tu personita especial tiene la carta de paso a paso momento a momento perdón el agotamiento y tiene la carta de la lucha creo que tu personita especial está viviendo el día a día sin complicarse mucho porque creo que esta persona en algún momento siente que ha luchado mucho con respecto a esta relación y ya no quisiera hacer nada Acuario esta persona ha decidido bajar los brazos creo que es una persona que ya está verdaderamente agotada y que está decidiendo dejarse llevar por las circunstancias de la vida y creo que en el fondo de su corazón hay enojo hay enojo con respecto a ti porque precisamente se siente impotente siente que luchó siente que dio mucho y que finalmente no encontró el resultado que él o ella esperaba y eso le tiene verdaderamente molesto sea cual sea la situación que tú estás atravesando con tu personita especial en este momento la carta que nos está quedando al fondo de la lectura es la carta del paje de espadas y el paje de espadas nos está hablando de que ustedes están vigilando mutuamente el paje de espadas es el stalker del tarot es el espía y creo que ustedes están muy pendientes el uno del otro y aquí te voy a dar el consejo que siempre te doy si esta persona te está vigilando proyéctate como tu mejor versión no exageres como lo estamos haciendo en este caso que nos estamos mostrando demasiado triunfadores y tal vez inalcanzables y que esta persona nos está percibiendo como arrogantes y orgullosos pero si ten el mensaje correcto es decir me duele esta situación me duele esta terminación pero soy capaz de ponerme de pie y aunque no estoy feliz estoy haciendo mi mejor trabajo para conseguirlo no es necesario que lo digas es necesario que lo subcomuniques no es necesario decirlo porque te voy a decir una cosa dicen que de lo que se presume se carece si tú te pones a publicar memes de que estoy muy bien y me estoy levantando eso lo único que evidencia es un gran dolor en tu corazón entonces trata de mandar ese mensaje correcto que nos habla de una persona que está tratando de estar tranquila que además es discreta con sus emociones que maneja esta relación y esta terminación de una manera discreta con la madurez que el caso requiere y que no tiene por qué estar enterando a su entorno de la situación que ha ocurrido entre ustedes cuando yo pregunto por el pensamiento de esta personita con respecto a ti pues yo te diría que esta persona tiene el mejor de los pensamientos de ti porque la carta que nos está apareciendo es la reina de oro sin embargo si yo me voy a la carta de la reina de oro y la fundo o la fusiono un poco con esta energía que esta persona está percibiendo de ti que es la energía del éxito yo te diría que aún cuando te ve como una persona que aportaría y que ha aportado gran valor a su vida creo que también te puede percibir como alguien orgulloso como alguien que está en una zona de confort y que en algún momento al estar en una zona o en un momento de su vida tan exitoso pues como que se sale de su alcance eso es lo que tal vez tenemos que cuidar con el con el lo que la imagen que estamos proyectando y con el mensaje fíjate que en la tarde curiosamente he estado viendo unas publicaciones en Facebook de una página que yo sigo y decía la publicación y si fuera pobre y si fuera pobre le dice el chico a la joven a la que le está expresando su amor le dice yo te quiero pero si fuera pobre entonces ella le dijo ella le respondió te ayudaría hasta que fuéramos ricos es decir le dice yo te acepto con tus limitaciones pero al mismo tiempo te ayudo a crecer creo que tú no tienes que renunciar a tu éxito pero esta persona tiene que sentir que el hecho de que él o ella no esté en tu misma posición no significa que seas inalcanzable significa que tal vez de momento no tienen lo mismo no han logrado las mismas metas pero tú estás dispuesto a apoyarla o apoyarlo en su crecimiento porque esta persona creo que se podría estar sintiendo inferior a ti en este momento en la posición de los sentimientos yo lo quise aclarar tuviste que saqué tres cartas más las voy a colocar temporalmente aquí porque tenemos un nueve de oros y el nueve de oros pues me habla de una gran admiración de una gran valoración porque esta persona te percibe como alguien con una gran autoestima que todo lo que te propones lo consigues te está viendo llena de logros materiales pero esta carta no me hablaba de otro sentimiento que no fuera la valoración y la admiración que esta persona tiene con respecto a ti y yo lo quise aclarar entonces mi pregunta cuando yo estuve sacando las cartas frente a ti fue en qué sentido te valora esta persona qué es lo que valora de ti qué es lo que le gusta de ti y fíjate que esta persona lo que valora y lo que le gusta de ti es tu fuerza eres una persona muy estable eres una persona muy controlada eres una persona con una personalidad muy fuerte que donde pisas dejas huella que sabes controlar tus emociones que tienes un gran encanto y tienes un gran atractivo y eso le gusta a esta persona de ti pero además tiene sentimientos tenemos aquí a un rey de copas y el rey de copas nos habla de que esta persona tiene sentimientos desde el corazón con respecto a ti porque creo que tú y él o ella han compartido momentos muy especiales creo que han compartido momentos muy limpios en cuanto a su manera de relacionarse creo que tú has logrado tocar las fibras de su corazón y que esta persona tiene momentos o sea tiene recuerdos de momentos muy bonitos que vivió contigo que tienen que ver con la inocencia con el amor puro con el amor verdadero con el disfrute de tu compañía cómo se está comportando contigo esta persona en este momento tenemos un ocho de espadas discúlpame tenemos un ocho de espadas y mira vemos a esta persona totalmente atada pero ya viste la corpulencia del personaje que aparece en esta imagen y el grosor de las cadenas que lo están atando se siente atado pero en el momento en el que esta persona ejerza un poco de fuerza sobre estas cadenas es capaz de reventarlas y de poder avanzar de momento no está avanzando porque el bloqueo que tienes mental no está haciendo gran cosa yo te diría que esta persona se siente hasta culpable por la manera en la que terminó la relación y precisamente esa culpa porque si yo busco un equivalente en el ocho con esta carta pues es la carta de la culpa lo que significa que esta persona se bloquea porque sabe que es responsable de la terminación de esta relación o del alejamiento y eso lo hace sentir muy culpable esta carta también la quise aclarar la pongo pongo aquí las cartas momentáneamente antes de explicarte y bueno mira aquí yo quiero hacerte notar algo ahorita que estoy colocando esta carta que me habla de sus acciones presentes y que es un ocho de espadas y que me habla de una persona bloqueada cuando yo veo las cartas con las que aclaré la posición del futuro tengo un ocho de copas es otro ocho es un ocho otro ocho y luego tengo un tercer ocho aquí que es la aclaración de esta carta de que me está hablando esto creo que esta persona por la que estamos preguntando el motivo por el cual está cansado o cansada y ha bajado los brazos y ya no quiere seguir y está molesto contigo es porque esta relación ha sido repetitiva en cuanto a sus patrones de conducta los ocho tienen que ver con causas que se repiten con situaciones que se repiten constantemente y que pareciera como si se fueran a repetir infinitamente porque el ocho tiene la forma del infinito entonces creo que es uno de los motivos por los cuales esta persona está cansada pero si me voy al futuro y pregunto cómo va a actuar esta persona con respecto a ti bueno pues aquí yo tenía dos opciones y creo que con las cartas que me quedaron aquí con las que estoy aclarando esta carta pues ya me define cuál es la opción que tengo que elegir el ocho de copas puede representar la partida de esa persona en un momento en el que se siente insatisfecho pero fíjate cómo curiosamente este ocho de copas nosotros vemos a esta persona en una posición de frente es decir viene hacia ti si yo lo pongo frente a la cámara a quien está viendo acuario pues esta persona te está viendo a ti lo que significa que esta persona en algún momento se fue pero esta carta nos habla de un retorno de un retorno hacia ti porque aquí hay sentimientos porque durante el tiempo que se fue se dio cuenta de que te extrañaba y aquí hay sentimientos tan fuertes y tan sólidos que no se pueden dejar de lado ¿por qué te estoy dando esta interpretación? porque las cartas que me están saliendo aquí para aclararme esta carta porque yo te podría decir bueno esta persona puede ser que se acerque o que termine de retirarse de tu vida pero no te está dando la espalda esta carta no te está dando la espalda esta carta te está viendo de frente lo que significa que esta persona viene de regreso de un lugar al que se fue entonces creo que esta persona estaría retornando porque hay una gran pasión porque esta persona va a empezar a promover en un futuro cercano la comunicación con este 8 de bastos porque se va a dar cuenta de que los obstáculos que existen entre ustedes no son tan graves se pueden superar si es que se lucha por ellos y esta persona va a estar dispuesto a crear o a propiciar un nuevo comienzo contigo porque la carta que tenemos aquí es la estrella y la estrella me vuelve a hablar de que esta persona tiene sentimientos con respecto a ti y de que el estar lejos de ti le ha provocado una sensación de vacío y por eso quiere comenzar algo contigo creo también que el hecho de que esta carta nos hable de una persona que viene de regreso a nuestra vida porque te repito te está viendo a ti lo que significa que viene hacia ti me habla de que probablemente se va a alejar de alguien y ese alguien de quien se va a alejar se va a quedar triste y se va a quedar con un gran vacío sin embargo creo que no va a ser un obstáculo te repito aquí nos habla de obstáculos superables creo que el hecho de que alguien más pudiera estar sufriendo por esta situación que no debemos deseárselo sino que debemos dejar que todo ocurra de manera espontánea pues no va a ser obstáculo para que esta persona retorne a ti y para que promueva o provoque un nuevo comienzo contigo ¿por qué razón a esta persona le gustaría retomar el contacto o tener una reconciliación contigo? pues creo que esta persona considera que ya transcurrió el tiempo suficiente para sanar tus emociones y para sanar sus emociones entonces había estado como en un momento de espera en un momento de descanso en un momento de reponer energías pero creo que ya siente cuando esta persona venga a ti es porque ya sentirá que ya fue el tiempo suficiente que ya sanó lo que tenía que sanar y te dio el tiempo para sanar y esta persona dejará de postergar las acciones y podrá venir a ti ¿por qué no está contigo en este momento? pueden ser dos situaciones la situación podría ser que esta persona está en pareja y que obviamente eso le impide venir contigo pero también podría ser que esta persona siente que tú ya no tienes sentimientos con respecto a él o con respecto a ella tenemos un dos de copas que nos habla de ese amor de pareja y si lo tenemos en contra nos puede hablar de dos situaciones te repito puede hablarnos de que o esta persona está en pareja y ese es el motivo por el cual no viene hacia ti o si no está en pareja en una pareja que le mueva la emocionalidad de la manera correcta creo que el motivo es que esta persona siente que tú no le quieres te está viendo exitoso te está viendo orgulloso te está viendo arrogante entonces pues puede estar sintiendo que no que no le quieres que ya no tienes ningún sentimiento por él o por ella ¿qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? tenemos un as de espadas el as de espadas me habla de que esta persona está tratando de hecho está por aclarar su mente creo que esta persona en el momento en el que menos se lo imagine va a recibir como que una revelación y lo que más piensa desde su inconsciente o su subconsciente y que en algún momento va a emerger hacia la superficie es la necesidad de comunicarse de tener una conversación contigo y de tener un éxito un nuevo comienzo de dejar el pasado atrás y de crear un nuevo comienzo hacia adelante cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de que se dé un acercamiento o una reconciliación yo te diría que va a comenzar paso a paso prometí ya no decir poco a poco porque me parece que es una frase que habla de escasez vamos a hablar de paso a paso porque nos habla de avance y tenemos que aprender todos los días a cuidar nuestras palabras porque nuestras palabras se convierten en energía y en decretos para nuestra vida entonces yo de aquí en adelante voy a tratar de ser lo más cuidadosa con las palabras que utilice y tú también trata de serlo y este paje de copas me habla de que esta persona si va a buscar el contacto contigo si ese contacto va a ser cariñoso si te va a dar las señales para que tú comprendas que esta persona quiere retomar la relación contigo pero va a ir paso a paso va a ir avanzando lentamente como debe de ser con una expareja te repito en varias ocasiones muchas personas interpretan a los pajes como inmadurez a mí me parece que si estamos hablando de una expareja lo correcto es que el contacto sea paso a paso no podemos forzar la situación y pretender que de la noche a la mañana después de haber estado distanciados un tiempo las cosas sean como fueron el último día no tenemos que reconectar tenemos que reconocernos y tenemos que ir creando de nueva cuenta esa intimidad propia de una pareja y cuando hablo de intimidad no me refiero a la parte sexual me refiero a la comunicación me refiero a la confianza me refiero a la sexualidad me refiero a la emocionalidad todo lo tenemos que volver a crear y de eso nos habla el page de copas una energía que está en crecimiento y que obviamente va a llegar en su en su fase menor pero que tú tienes la capacidad de ir creciéndola la carta que nos está quedando como consejo por parte de los ángeles del romance es que dejemos ir el control de las situaciones creo que en muchas ocasiones queremos controlar qué es lo que podría estar pasando y lo hacemos desde que venimos a una lectura de cartas en lugar de dejar que las cosas ocurran de manera espontánea queremos saber qué va a pasar entonces bueno pues está bien porque te ayuda a tomar decisiones y a evitar probables problemas pero yo te diría que no forces nada que no forces encuentros que dejes que todo se dé de una manera espontánea que te enfoques en ti pero que lo hagas de una manera correcta fuera ego fuera orgullo fuera soberbia porque esta persona podría terminar reírse de tu vida de una manera definitiva y pues eso no es lo que nosotros queremos aquí hay posibilidades de una reconciliación hay admiración y hay sentimientos de esa persona con respecto a ti pero si estamos con esta actitud pues probablemente alejemos a esta persona muchísimas gracias acuario espero que te haya gustado si tú eres nuevo en mi canal y es la primera vez que ves mi trabajo te invito a explorar el contenido y bueno si te gustó suscríbete si bien es cierto no estoy por números pero si me da gusto cuando alguien se suscribe porque eso significa que te gustó mi trabajo y si te gustó mi trabajo significa que lleve un poco de paz a tu corazón muchísimas gracias